En Telefurgo son muy listos, no paran de renovar su flota y una de las últimas incorporaciones es la nueva Ford Transit. La nueva Ford Transit es el vehículo comercial por excelencia. Está diseñado para trabajar y construido para durar. Es el mayor vehículo de toda la gama Transit y con las distintas opciones de batalla, carrocerías, altura de techo y motores disponibles, podrás personalizarla hasta conseguir el furgón perfecto. Esta Ford Transit es la de 3,50 metros con una capacidad de carga impresionante de 12 metros cúbicos. Cuenta con flexibilidad para transportar objetos de hasta 4,2 metros de profundidad. Además su impresionante capacidad de remolque soporta cargas de hasta 3,5 toneladas. Transporte es lo que transportes, tu carga estará siempre protegida gracias a sus cierres antimanipulación ultra resistentes. Nosotros estamos probando la motorización 2.200 diésel de 125 caballos y vamos a ver qué tal nos manejamos con ella. La Ford Transit incluye una larga lista con las más avanzadas tecnologías Ford como el sistema Ford Sync con asistente de emergencia, el control de crucero adaptativo y el novedoso sistema de control en curva. Otras tecnologías como la carga regenerativa inteligente de la batería hacen que los nuevos y potentes motores DuraTorque TDCi sean todavía más eficientes. En los tiempos que corren alquilar furgonetas es lo más inteligente y todavía más si lo haces con Telefurgo.